Estilos musicales, aquí está Patricio Garcés, el canta Twiz, 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 Twiz 16 segundos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pato, la verdad es que te desafinaste mucho, tu voz estaba muy forzada, tu cuello estaba muy tenso, se te sentía forzando tu garganta, normalmente tú das bien los agudos, no creo que haya sido un problema de registro, sino que yo creo que es de tensión. Siempre cuando uno canta es necesario tener dura el estómago y los abdominales para poder relajar la garganta, ahora sentí que estás demasiado tenso, siento que te perjudicó demasiado eso y bueno, creo que es una actuación en verdad no muy buena o mala. Amaya, Amaya Forge. Yo quisiera agregar que tengas cuidado con el micrófono, porque bailabas y se te iba la voz así, entonces cuando bailes y cantes ten cuidado con tu micrófono. Yo te noté descolocado, que estaba de garganta todo, todo de garganta y no bien colocada la voz y bueno, trabaja eso del micrófono. Estoy un poco disfónico. Sí, se notó, bastante. Está un poquito disfónico, ¿refrío, alergia, qué puede ser? Por eso mismo, cuando uno está disfónico es cuando más técnica necesita y mejor colocación. Sí, gracias. Gracias, don Pato Garcés.